Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir de nuevo al concesionario Chattel. Estamos presentando, como ya hace unos meses, el plan nacional, que es la forma más accesible para llegar al cero kilómetro, es un sistema de financiación directo de fábrica, a través del cual los vecinos de Moreno, de toda la zona, pueden acceder al cero kilómetro en una cuota sin interés, que ronda los 6 mil pesos por mes, para un 208, hay cuotas más baratas también, dependiendo de la entrega que haga el cliente. Estamos con la posibilidad de tomar el auto usado en parte de pago y financiar la diferencia directo con la fábrica, sin banco, sin financieras, con una cuota accesible que es cancelable a voluntad, se puede adelantar cuotas a valor de cuota pura, y también uno puede atrasarse hasta 5 cuotas sin ningún tipo de problema, que hoy en estos momentos está bueno saber que si uno por ahí tiene un gasto más importante, puede dejar la cuota sin ningún tipo de recargo, y también si cobran una guinada o un dinero extra, puede adelantar todas las que quiera. Tenemos este plan para la Partner Furgón, con aire, dirección y CD, para el 208 Actip, también aire, dirección, CD, airbag y ABS, y también la posibilidad de financiar el 301, que es un vehículo con un baúl grande, también para la familia, que está con una cuota también alrededor de 6 mil 500 pesos por mes final, que se puede poner por débito de una cuenta bancaria, de una tarjeta de crédito, y hoy viene siendo la forma más accesible. Por suerte, todas las semanas tenemos entregas, esta viene siendo la forma más económica, y muchas familias de Moreno y de la zona están haciéndose de cero kilómetro por primera vez, gracias a este plan que viene siendo hoy lo más vendido dentro de Peugeot. Tengo un vehículo usado, que es el familiar, el que utilizo, ¿lo toman como parte de pago? Sí, claro, siempre hay que peritarlo, tiene que estar en buen estado, y bueno, la gente que desea entregarlo, lo entrega, y si no, bueno, también tienen un tiempito en el momento que se entrega el auto para poder venderlo, si quieren venderlo. Está la posibilidad de hacer la entrega del usado para poder retirar, también poder entregar dinero, y si no tienen nada para entregar, también tenemos un plan 100% financiado para aquellos vecinos que quieren arrancar a pagarse la cuota, para poder ir ahorrando. Hoy que es difícil, con la devaluación que tenemos, el sistema es genial como ahorro, porque siempre están pagando un porcentaje del cero kilómetro que le permite ir capitalizándose a la familia para poder llegar, en definitiva, al auto que tanto necesitan por cuestiones de movilidad, por cuestiones de confort, seguridad, mucha gente llega al cero kilómetro para dejar de renegar con el mecánico. Bueno, todas estas cuestiones que te dan un cero kilómetro que hoy viene siendo tan conveniente por esta situación especial del mercado, están lanzando estos planes para que la gente pueda retirar el cero kilómetro con una facilidad única que tenemos en este momento para poder llegar. ¿Requisitos? En un principio, solamente con el DNI, si le aprueban la carpeta, ya pueden ingresar y se puede armar un plan 100% financiado, 70% financiado, dependiendo de lo que la gente tenga para entregar, si es un usado o algún dinero. Por último, ¿dónde queda la concesionaria Chatell? Bien, estamos ubicados, ya hace casi 20 años, en la esquina de Avenida Victorica y Mármol, justo enfrente del Shopping Line. Estamos de lunes a sábados abiertos, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Invitamos a todo el vecino que quiera venir a conocer nuestra sucursal, es una agencia muy grande, tenemos test drive de todos los autos para que puedan probar. Y si no pueden acercarse, también lo podemos visitar en su domicilio. Pueden enviar un mensajito al WhatsApp que va a aparecer en la pantalla, para poder contactarse y que un asesor pueda visitarlo. Y algunas fotos de entrega vamos a pasar, son vecinos de ustedes, que a poco algunos conocen. Les digo al que está mirando, que se animen, que vengan, que se van a sorprender, no van a querer dejar pasar esta oportunidad y los vamos a estar esperando para poder ayudarlos a llegar al sueño de cero kilómetro. ¡Gracias!